Muy buenas noches, es un gusto para nosotros estar hoy aquí en este escenario y quiero contarles entonces, vamos a contarles un poco de lo que es Rancho Camaná. Camaná se llama Carlos, Marta y Natalia, Carlos era mi esposo y realmente hemos hecho un equipo de transformación desde el año 93 aquí en este lugar que se llama Rancho Camaná. Camaná originalmente fue un potero y hoy día es un bosque, pero Camaná un montón de cosas bellas, estamos en permanente transformación, pero hoy Camaná ha ingresado un gran, gracias al vuelo de las aves, gracias a este mundo. Al noviazgo y al amor. Está ahora el visto de nosotros. Miras, a mí me tienen secuestrado y esclavizado aquí. Camaná en el año 93 era un bosque, un potrero, como lo pueden ver en el polígono, un bosque completo donde trabajamos procesos de conservación y de producción. Vamos, vamos a poner la mano en este proceso. Esto es, digamos, cómo se han venido, se han venido dando todos los cambios a lo largo del tiempo y, por ejemplo, vemos, yo veía desde el restaurante de la Casa de Turismo, hoy el monte no me la deja ver. Entonces, en realidad hay muchas cosas que se han transformado todo en pro del ecosistema y de mejorar todos nuestros hábitats. O sea, digamos que Camaná es la reserva natural de la sociedad civil más pequeña de la Orinuquía. Ustedes, digamos, ahorita hablábamos de Casanare, que son miles de hectáreas, 10 mil, o sea, son 7, 10, nosotros somos 1.7 hectáreas. Somos muy pequeños, somos reserva natural desde el año 2000. Entonces, digamos, este mapa que vemos aquí, así es Camaná, es una L. Entonces, estos parches verdes son donde hay más vegetación. Vamos, que aquí en esta gráfica se observan como las especies, las especies, digamos, de plantas, pues están ahí, pero lo que quiero contarles con esto es que en amarillo, pues está todo lo que es los cultivos, las áreas, digamos, productivas, los rojos son las infraestructuras y lo verde es la conservación. Entonces, Camaná, en realidad, o sea, el principio es ser una reserva natural de la sociedad civil. Entonces, cuando nosotros arrancamos el registro de... Cuando ingresamos al RUNAP, que fue en el año 2014, en ese momento nosotros, digamos, que se registraron... No, cuando ingresamos a la red de reservas, perdón. En el 2000, en ese momento quedaron registradas únicamente dos aves. Hoy, a través del pasar del tiempo, con todos los avistamientos que muchas personas han venido aquí a la reserva, digamos que ya en el 2005 aumentó a 89 especies, ya en el 2016 ya 47, en el 2006, 2007 se tenían... Pero espérate un momento. Don Jairo, aquí hay un mensaje que dice que creo que la presentación se salió de modo presentación. ¿Estamos? ¿Ustedes están viendo las diapositivas? Sí, las estamos viendo. Lo que pasa es que la obtienes en pantalla completa del PowerPoint. Sí. Está bien así, pero queda muy grande, ¿no? Pero se ve todo. Listo, perfecto. Entonces, digamos que... De pronto, si le quitan la pantalla completa al PowerPoint, se ve mejor porque no se pierden los bordes. Ya, justamente se lo había quitado porque no habían escrito. Listo. Creo que igual, pues digamos que es un poco los números y pues como nuestras ayudas para contarles. Entonces, digamos que con el pasar del tiempo, ese número de aves ha venido aumentando progresivamente ya para tener, digamos, que en el 2008 un registro de 72 especies, en el 2010, 47. Pero así, hasta hoy día que ya tenemos un registro de 235 aves, ¿no es cierto? Según la plataforma de IBER, ya tenemos un registro de 235 aves. Ha sido realmente, tengo que decir que Elby, si no hubiera sido por Elby, si él fue el que metió la mano en temas de avistamiento de aves. Y hoy, bajaríamos y hemos adecuado toda la infraestructura y todo esto pensando en las aves. Entonces, cuando arrancamos, si vemos como los nombres, hubo muchas personas que nos ayudaron a hacer registros. O sea, no hay una metodología, no lo hicimos de manera rigurosa, ninguno de nosotros es biólogo, para poder llegar a decir, oiga, hoy tenemos un registro súper consolidado. Pero sí fuimos muy juiciosos en guardar la línea de historia, de fotografías y poder llegar a tener, digamos, un registro. En los últimos tres años hemos sido más juiciosos. Entonces, digamos que en el 2018 cerramos con 179 especies, 2020, 220 especies. Y en este momento estamos con la plata, digamos, el registro consolidado es de 235 especies registradas en el año 2009. Entonces, digamos que la conservación, nosotros estamos muy cerca al pueblo, estamos en un área suburbana. Esto es un pottero de ganado y poco a poco hemos ampliado las áreas de conservación, de agroecología y este es como el resultado del registro. No sé si... Pues, algo a tener en cuenta, aunque muchos ya, en principio todas las especies están aquí todo el tiempo. O sea, simplemente se han registrado en su momento cuando pasan, o llegaron al comedero, o las vimos en el bosque, en su viaje de las migratorias, las vemos pasar, o sobrevolando la parte alta. Por ejemplo, yo tengo un registro de un especialista, un sicidori, tengo la foto, pero hasta hoy vine a caer en cuenta lo que era, porque la pude revelar la foto de hace año y medio. Y pues, ese registro, obviamente estaba muy alto, pero son vistas desde acá, ¿sí? Para no... Muchas personas que dicen, uy, no tantas aves en algo tan pequeño, sí, se han registrado. No quiere decir que son... Todo el tiempo están, pero se han registrado estando acá, acá en los alrededores. La corocona, o sea, que es muy de ecosistemas acuáticos, hace dos, tres días pasaron, entonces la registramos. Es decir, aquí está el registro consolidado. Entonces, bueno, digamos que esto es en temas de conservación. Ahora, logramos empezar a trabajar el tema, nosotros somos un hotel que, gracias a todo, nos hemos especializado en avituristas. Pero esto, llegar acá, ha costado, digamos, un tiempo. Entonces, bien. Decir que nosotros arrancamos en el año 2000, cuando ingresamos a la red de reservas, empezamos con el tema de alojamiento. Como pueden ver, arrancamos con unos camarotes. Y si vemos, los colchones eran bastante elgaditos de lana, pues, digámoslo así. Si quieres pasar. Y como después, eso arranca en la casa, en la casa que era el trabajador. Posteriormente, como nosotros solamente las personas, nos trasladamos nosotros a la casa que era el trabajador y adecuamos la casa nuestra, que era la casa que era el trabajador. Y de saber que realmente no había muchas cosas de mucha comodidad, empezamos a hacer modificaciones. Y aquí vemos que han desaparecido los camarotes. Pero si ustedes ven, siguen siendo las mismas camas, simplemente se partieron en dos. Y mejoramos el tema del colchón. Ya son colchones Pullman, bien de buena calidad. Y adicional a eso, mejoramos todos los cuadros, embellecimos con flores, con mariposas, con aves, con insectos, bueno, infinidad de cosas. Y quiero que observen un poco el tema de las ventanas. Si quieres pasar. Y entonces, aquí podemos ver que fue la remodelación que hicimos el año pasado, teniendo en cuenta el tema de los avistadores de aves. Muchos de los que nos visitan son extranjeros. Los colombianos tenemos la tendencia de ser pequeños. Los extranjeros, muchos de ellos son muy altos. Entonces, nos vimos en la necesidad de ampliar las camas. Originalmente, el camarote de las camas eran de 1,90 por 90 centímetros de ancho. ¿Qué hicimos? Ampliamos las camas a 1,20 de ancho por 2 metros de largo. Pero siguen siendo la misma estructura. O sea, simplemente hemos hecho reciclaje de materiales. Y lo que hicimos fue llamar a los andadores para que nos unieran las camas y quedaran mucho más grandes. ¿Qué modificamos también? Obviamente, nos tocó cambiar también colchones, pero les cambiamos las patas para que fueran mucho más bonitas. Vemos ahí la sala grande, que es un espacio donde las personas se pueden sentar a observar también aves. Y donde hemos venido sembrando muchas plantas llenas de flores. Entonces, agua caliente, pasamos de camarotes a camas sencillas más grandes, tanto de largo como de ancho. Tendidos blancos, toallas bonitas, ventanas grandes, cuadros con decoración, espacios amplios. Hoy, digamos que hemos entendido un poco. Cuando estábamos en una remodelación, tenemos que decir que Manakim vino y nos dijo que las patas de esas camas no están tan bonitas. Pero tienen agua caliente, pero, 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 pero. Y nos tomamos la tarea en serio y lo logramos. Sabemos que hoy deberíamos tener muchas más cosas, ¿cierto? Cada día es como que deberíamos tener más. Pero, pues digamos que esto han sido los cambios. No ha sido fácil. El año pasado nos embalamos en un crédito. Cerraron la vía. Ahorita, bueno, en fin, mil cosas. Pero hoy seguimos trabajando en el restaurante. Y seguimos mejorando las cosas. Y, pues, bueno, quienes estén por ahí, que nos han visitado, hay una sorpresa en camino que se está, pues, a pequeña escala, pero ahí está. Se está cocinando. Literal. Y hablando de cocina, tengo que decir que me están pidiendo que me mencione la comida camana. En realidad es simplemente la alimentación que ofrecemos aquí tiene varios ingredientes. Uno de ellos es el cariñito que ponemos para preparar esta alimentación. Y algo importante, y es que usamos muchos de los productos que cosechamos en la reserva. Creo que eso ha sido, digamos, lo que buscan. Además, que podemos brindar desayuno desde las cuatro y media de la mañana. No ponemos un gestión alguna. Nos levantamos. Así nos hayamos acostado bien tarde. Porque a los pajareros les gusta la cervecita. Además, salud. Por favor, todos brindemos. Todos brindemos. A ver. Todos allá en su... Salud. ¿Qué es la cerveza? Bueno. Entonces, eso con el tema de alojamín. Ahora, vamos a un tema que posiblemente pueda ser debate. Por eso quisimos contar un poco lo que hay detrás de la conservación. Y en este sentido, digamos que vamos a un aprendizaje que hemos tenido respecto a los comederos. Entonces, cuando arrancamos, los comederos en el año 2012 eran una tapa, poníamos comida, digamos que unos alambres feitos. Como cualquier persona en el campo, como cualquier persona en el campo que venga le ponemos comidita a los pajaritos. Tal cual. Así arrancamos. Este fue el primer ejercicio. Luego, hemos venido aprendiendo. Entonces, quitamos las tapas, un poco por higiene, por todo. Empezamos a trabajar materiales guaguas. Especialmente guaguas. Pero si se dan cuenta, los comederos no tenían ninguna percha. El pobre bicho era ahí como intentando coger los bananos. No quiere decir que solamente dependan de esto. Y algo muy importante es que tenerlos cerca nos ha permitido saber cuáles son las aves que vienen. Entonces, ya tenemos un ave, un tucán, que tiene un... ¿Cómo se llama esto? Parece un... son señas como de... no sé, no tengo claro el concepto, pero el leucismo, el albinismo. Tienen unas plumas que son diferentes y el bicho mantiene solo. Bueno, sola porque es una hembra. Siempre está la bandada aparte y ella está sola. Y ya llevamos dos años seguidos porque hay un pajarero, Carlos Guevara, vino, tomó una muy buena foto. A unos 150 metros de acá y ahora ese tucán está... Esa hembrita está viniendo casi todos los días al comedero, pero siempre sola. Entonces, ahí están, pero están en el comedero, ¿sí? Y empezamos a poner ciertas perchas, pero digamos que a nuestra manera de ver. Si se dan cuenta, cambiamos algunos, digamos, algunos comederos y empezamos a utilizar piedras. ¿Por qué las piedras? Porque es mucho más fácil de lavar, de asear y como esto toca hacerlo todo el tiempo, pues digamos que el aguado de alguna manera como que no nos permite hacer este trabajo. Y en este camino, pues digamos, muchas personas han venido, nos han como dado ciertas recomendaciones. Entonces, poco a poco hemos cambiado el lugar, hemos puesto escondites, pasamos de un lado a otro, lo ponemos la pena, los fotógrafos, digamos, como que nos han venido enseñando un poco. ¿Qué es importante? Que esto es un lugar, es un solo lugar dentro de Camaná para poder llegar a tomar algunos registros de aves. Y esto es hoy, entonces ya, los bañadecos son las bromelias, digamos que estamos muy juiciosos en verano echándole agua a las bromelias, ellos se bañan, están las, digamos, las otras perchas y las fotografías quedan mucho más naturales. Entonces, digamos que esto es un aprendizaje que desde como un alojamiento especializado en observadores de aves, hemos venido como aprendiendo y queríamos como compartir parte de ese ejercicio. Entonces, digamos esto, pero siempre, y de hecho en nuestro plan de manejo que formulamos ya el año antepasado, digamos que tenemos unas metas de ampliación de jardines con números, cantidades exactas de cuántas espécies tenemos que sembrar. Entonces, pues están, digamos que las camaronas, las cayenas y las campanitas son de lo que más nos trae bichos, digamos colibrís, porque entre otras aquí los bebederos no, pues nosotros alguna vez lo intentamos, pero no, pues igual es muy difícil por la temperatura, el agua se fermenta, digamos, más rápido, entonces digamos que no es tan fácil poder llegar a mantenerlos, pero igual las aves no llegan al bebedero. Entonces, a pesar de que los intentamos, digamos, desistimos y nos está diciendo plan de manejo 2018, así es, y en ese momento establecimos unas metas muy claras de siembra de especies, pues asociadas a las aves. Entonces, este es un poco el ejercicio. Entonces, digamos que hasta ahí, un poco con el tema del alojamiento y pues nuestra experiencia, quiero compartirlas, pues queremos. Vamos a ver si el estudio no funciona. Vamos a ver. Reserva natural, en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Más Pequeña de la Oridogía Colombiana. Monta y enero, en el municipio de Restrepo, Meta Coloque, está muy cerca de atractivos estratégicos para la observación de aves, como lo es Bosque Bavaria, Camino Monfortiano, Sendero del Caneí, entre otros, y a tan solo 20 minutos del aeropuerto vanguardia en la ciudad de Villavicencio. La familia semanada, desde el año 1993, ha transformado un área de ganadería a una reserva natural de la sociedad civil, sembrando jardines, huerta y bosque para la biodiversidad. A marzo del 2020, se cumplió en el último año de 230 especies de aves, 120 polígues y 90 mariposas. Desde el año 2000, la familia Camaná comparte este lugar con algunos visitantes a través de un hotel, con capacidad para 14 personas en 6 habitaciones. Cada habitación con su baño independiente, agua caliente, ventilación o imágenes alusivas a la biodiversidad, de la reserva natural. Se ha venido transformando en lugar a partir del conocimiento de las necesidades de nuestros visitantes, y es así como la familia Camaná y todos nuestros colaboradores, estamos con los brazos abiertos para poder compartir un modelo de vida en armonía con la naturaleza. Este video es hecho en casa para poderlos invitar a nuestro lugar. Bien, ya que pudieron observar otras imágenes y un video de Camaná, también decirles que uno de nuestros principios de trabajo es el tema de la sostenibilidad. Y casualmente todas las reformas que hicimos a la casa tuvieron que ver, se hicieron teniendo en cuenta todo el tema de ventilación, de no tener que usar ventiladores, de mejorar toda la luz de la casa, de ampliar las ventanas. Bueno, en realidad fueron muchas las cosas que se hicieron, pero siempre en aras de trabajar en temas de sostenibilidad y hacemos énfasis a nuestras personas, a las personas que nos visitan. ¿Biodigestor? Tenemos biodigestor, manejamos todo el tema de la tampa de grasa, manejamos claraboyas, manejamos anejeo en todas las ventanas. Todo el tema de reciclaje lo tenemos bien llevado. Los proveedores locales. Los proveedores son locales, tratamos de ahorrar energía, digamos, estamos incluso, implementamos, por ejemplo, nos tocó montar un hidroflor para poder mejorar el tema del agua caliente, pero ya más que todo ha sido un tema de siempre tener cosas mejor de todos los que nos visitan y del medio ambiente. Listo. Entonces, eso como alojamiento. Ahora, hay algo que se llama conservación y territorio. Entonces, la red de preservas naturales de la sociedad civil, Resnatur, tiene algo que se llama herederos del planeta. Yo soy heredera del planeta desde que tenía 10 años y esto lo que busca es crear estrategias de educación ambiental en los niños y jóvenes, pues, para que justamente seamos un equipo de trabajo posterior con nuestros papás y los dueños de la reserva. Entonces, aquí hay un video, lo pueden buscar en mi, que se llama herederos del planeta Camana. Un poco cuenta las historias, cuenta qué es lo que hemos hecho. Esto fue el primer ejercicio que hicimos de señalización en la zona de influencia con los niños. Ya. El año antepasado arrancamos todo un ejercicio de hacer los mapas de biodiversidad con el Colegio Amigo del Turismo de acá de la vereda, con quien venimos trabajando hace mucho tiempo. Y, digamos, con todos estos mapas de biodiversidad, a través de una figura que se llama Fundación Camana, Conservación y Territorio, logramos hacer un primer ejercicio de señalización en cuatro senderos de la zona de influencia. Entonces, pues, esta señalización es con el equipo de la fundación. En estas imágenes se ve linita, que está aquí con Almita en la panza, está Edilson, está Elvis, está mi madre, está John, que somos el equipo de fundación, que hicimos alianza con el Colegio Amigo del Turismo y la alcaldía nos dio las tablas, nos dio los postes. Edilson hizo el diseño. Linita, ahí al pie del aviso. Aquí estás con la pancita, la bebé que está por ahí también, que estaba acá en esta pancita. Entonces, de alguna manera hicimos un primer ejercicio de señalización en la zona de influencia, bueno, un segundo. Y todo responde a los mapas de biodiversidad, ¿cierto? Y, pues, digamos que este año logramos con la fundación una alianza con Covio Oriente. Aquí está Marco, nos dieron, digamos, unos binoculares, nos dieron unas guías de campo, permitieron que Marco viniera como a compartirnos información. Y, pues, seguimos en el mismo ejercicio. Y este año, pues, la meta es instalar 15 señales más en cuatro senderos que tenemos en el municipio de Restrepo, porque Rancho Camana, como está tan cerca a Villavicencio, es estratégico para visitar otros lugares. Y como uno siempre quiere listados y visitar lugares muy chéveres, digamos que tenemos Camino Monfortiano, Bosque Bavaria, tenemos el sendero del Caney, tenemos, bueno, varios lugares. Entonces, venimos, se quedan acá, pajaríamos un rato y salimos, digamos, a la zona de influencia pariaca. Entonces, en este ejercicio, con todo el proceso, digamos que se ha venido haciendo la señalización comunitaria y, pues, gracias a las aves, a Diosito, a todo, el año pasado pudimos llegar también a Guayabetal, ojalá un proyecto de berraquera, de amor, a transformar una finca campesina en un lugar que, pues, ojalá pronto sea abierto para el aviturismo. Y en Mesetas, pues, también hemos hecho un ejercicio de señalización. Es el mismo ejercicio, pero que ya con más aves, pues, porque había más recursos, ¿no? Entonces, pudimos imprimir más cosas y todo. Entonces, digamos que esto lo hacemos a través de Fundación Camaná. Vale la pena decir que somos pioneros, igual que Inesita, que está aquí, que Fernando, que Lina, que muchas personas de una organización que es conocida a nivel regional, que se llamaba Esmeta, le metimos el corazón, alma, vida y sombrero al grupo DJ. Y, pues, digamos que esto lo que nos sirvió fue movernos, ¿no? Contactarnos, conocer gente que realmente quiere pajarear, que realmente quiere hacer las cosas buenas. Hicimos dos, aquí están las imágenes, los dos Global Big Day. Pues, digamos que es un proceso como es abierto, es muy de masa, digamos que a veces necesitábamos ya canalizar recursos y enfocarnos a producto turístico. Entonces, digamos que dejamos un poco todo el ejercicio de las metas, pero pues lo tenemos que mencionar que le metimos el perrenque. Y hoy Fundación Camaná, digamos, hace parte de un colectivo que se llama Esfisa Etus, que es de observadores de aves, que vale la pena decir que digamos que, pues que cada una de las personas que está en este grupo trabaja por las aves. O sea, nosotros no estamos solos, nosotros nunca hemos estado solos. Mi padre se fue, pero mi padre nos acompaña todo el tiempo, desde el cielo, está con nosotros. Y el mundo de las aves es muy bonito porque es una familia. Y esta familia es amorosa. O sea, nos han permitido que después de que mi papá no está, o sea, nosotros sigamos existiendo y sigamos con más fuerza. Entonces, el saber que es el colegio de acá de Restrepo, el proyecto de Colegio Amigo del Turismo, está Elvis con Aves de Cubarral, es Paradais, que es la, digamos, una tienda, una tienda de productos artesanales que asociados a aves solamente, entonces hace bolsas secas, relojes, arneses, todo. Está, es el sendero de las aves, que es un proyecto de avistamiento de aves también en Villavicencio. O sea, y después está Fundación Camana. Entonces nos hemos aliado y pues digamos que nosotros vivimos en un paraíso, cada uno de nosotros le damos gracias a todo el infinito de tener un Camaná para pasar esta cuarentena. Tenemos mucho trabajo, pero la pasamos bien. Y pues nuestro próximo Global Big Day será desde acá, será desde Camaná. Y pues de alguna manera invitarles a todos ustedes también a pajarear, no sé, es como nuestro deber ser. Nosotros con Elvis llevamos tres Global Big Day juntos y para, yo no me acuerdo nunca cuando iniciamos nuestro noviazgo, para mí es Global Big Day, el momento importante del año y es porque las aves nos han permitido canalizar un esfuerzo. Digamos, mamás, si se dan cuenta, mamá tiene una camisa de aves, yo tengo unos aretes de aves, las aves todo el tiempo están por nosotros y nos han permitido segmentar el producto turístico. Y ya, y pues no sé, ya, salud por el Global Big Day que viene y el compromiso. ¿Qué? Ah, eso no. No sé qué es el otro. Virgen, santísimo. La palabra de la economía. Y ya, entonces, no sé si tengan preguntas, alguna recomendación, bueno, salud por el Global, salud por los Livers, y así sea. es un poco el ejercicio, ¿sí? Es esto. Esto es Cámana. Muchas gracias. Felicitaciones. De verdad que el sitio que ustedes tienen es precioso. Es un sitio ya referente a nivel nacional y creo que acá todos hemos podido ver por qué. A mí en personal lo que más me impresionó fue el compromiso que tienen ustedes con ser totalmente sostenibles. Todo lo reciclan, todo el sistema que tienen de manejo de las aguas. Realmente es un sitio que vale la pena conocer. Y pues, el orgullo con el que dicen que son la reserva más pequeña, pero también es la más grande en sostenibilidad, creo yo, porque realmente me han preocupado por cada detalle. Yo los felicito muy sinceramente. Vamos a darle la palabra a los que quieran ir conversando y hacer preguntas o aportes. Muchas gracias, Mayro. Con luz. Estoy apuntando. Salud por los buenos vecinos. Salud, Fernando. Este, Carlos, Carlos, les estoy viendo un par de polas. Ah, bueno, aquí hay una pregunta y es, Osvaldo, cuando usted diga, mejor dicho, ya tan pronto pase todo esto, bienvenidos, que hay sorpresas. sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Luz, ¿cómo hicieron para escoger el nicho de mercado? Sí, hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Luz y de Santander. Felicitaciones por ese gran proyecto. Nosotros estamos haciendo un emprendimiento que estamos empezando, pero bueno, chévere, chévere esas recomendaciones y aprender con ustedes. ¿Cómo hicieron para hacer cómo hicieron para poder escoger ese nicho de mercado pues que no es fácil? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acá en Santander? Miren, desde la planificación turística hay mil metodologías, pero esto es un resultado de las aves. O sea, uno puede decir que, puede decir un camino, puede decir unas metodologías claras, pero realmente nosotros veníamos de trabajar agroturismo, nosotros veníamos de trabajar mucho con los niños, procesos de educación ambiental, nosotros desde el año 2000 estamos trabajando con turismo y cómo llegamos a esta segmentación de mercado fueron las aves. O sea, empezamos a hacer Global Big Day, empezamos a pajarear, empezamos a encontrarnos con gente bonita, empezó a llegar gente bonita, las agencias conocieron una historia, nosotros respondimos a las exigencias de las agencias y en este camino es que hemos llegado a segmentar. Yo creo que son las aves las culpables, o sea, esto puede sonar muy ambiguo, pero nosotros aquí hemos tenido como muchas bonitas respuestas de las aves como polirosas y realmente todo el mundo que observa aves son buenas personas, no les gusta la música fuerte, les gusta el silencio, la contemplación, el respeto y eso es lo que a nosotros nos gusta. Entonces, el poder tener esa sintonía con el cliente en ese sentido es poder llegar a uno, nosotros recibimos no un turista, recibimos a alguien a quien nosotros vamos a compartir en nuestra casa. O sea, vamos a desayunar juntos, vamos a almorzar juntos, no es un cliente, es una persona con quien vamos a compartir un día. Realmente nos gusta compartir con gente chévere y realmente son las personas que observan aves que son más chéveres, por eso hemos venido como segmentándonos ahí, pero eso no significa que por ejemplo nos lleguen mariposólogos, es decir, ya nos enlazaron con otras personas y, ah, bueno, listo, aves y mariposas terminan por ser complementos. Entonces, quizás uno de los proyectos turísticos tiene que preguntarse es a quién quiere recibir y cuáles son los retos que quiere lograr. Nosotros nos pusimos el reto y el año pasado le camellamos duramente agua caliente a muchos. Hoy en el meta hay mucha gente que todavía no le quiere camellar. Entonces, cuando se le camella, o sea, como que no sé, es un tema de conquista. Nosotros... Sí, pero, pues, para mí la respuesta vendría siendo más como el estar haciendo lo que a uno le gusta da como resultado estar en ese nicho. Sí, yo no empecé las aves porque, uy, venga, yo me quiero meter en este negocio y yo quiero ser guías, ¿no? Yo empecé a pajarear porque tenía mucho tiempo libre. Vamos a tomar fotos, vamos a hacer esto, empezar a encontrar fotos especiales, bichos raros, va haciendo que, y que uno muestra subiendo fotos, la gente empieza a interesarse por esto, pero es porque uno está haciendo lo que le gusta y ya después se vuelve su trabajo, su forma de... Lo que yo sí debe, yo no puedo ver, antes me veía aquí, el GAL 74. De alguna forma es hacer las cosas con gusto. Las aves, mejor dicho, ponen cosas en su orden. Y quizás, yo quiero mencionar a la persona y no se ve. Yo tengo que decir también aquí que conocimos a una persona importantísima que fue Inesita. Inesita, que creo que está ahí. Inesita fue la cofundadora de Aves Meta y nos invitaron a participar de esta reunión de creación de Aves Meta y paramos allí y allí fue donde empezó realmente todo el tema. Sin embargo, tengo que decir que a través de Resnatur, muchas personas que nos visitaron a nosotros, esas personas hacían inventarios. tenemos los inventarios de aves que venían aquí, por ejemplo, Sergio Campo o muchas otras personas. Daniel Uribe. Daniel Uribe. Con Agroecotur en su momento. Agroecotur, sí. En su momento. Entonces, fueron muchas más personas que nos empezaron en este mundo de las aves, ¿sí? Y cuando nosotros ingresamos a Aves Meta por Inesita, realmente empezamos a aterrizar toda la información que ya nosotros traíamos acumulada de años atrás. Sí. Así es. Por aquí hay otra pregunta. Es, ¿qué dicen del COVID? Sí, Lucy, pues, ahí vamos a ir como hablando de eso. Gracias. Excelente respuesta. Muy amable. Bueno. Osvaldo nos pregunta ¿qué dicen del COVID? Elvis, ¿qué dices del COVID? Que por el COVID me tienen esclavizado. No me dejan salir a padear. Justo, justo después de que nos, pues, digamos, presentamos aislamiento completo, nosotros ya llevamos como dos semanas de aislamiento y estuvo la charla de Luis de Manaquil. Y Luis un poco dejó un mensaje ahí como, oiga, tengo que adelantar la base de datos, tengo que hacernos actualizaciones, tengo que hacer mil cosas. Y ese día tenemos que hacer mil cosas es que dijimos, fue más chica. Hay muchas cosas para hacer que no hemos podido hacer porque teníamos que estar en el modo turismo, ¿cierto? Quienes conocen a mi mamá saben que es medio patina y suelta, entonces, ella tiene que salir mucho de la casa y visitar y bueno, mil cosas, ¿cierto? Entonces, el COVID lo que nos ha hecho es prepararnos, darnos ese tiempo que no habíamos tenido para trabajar en una, en algo, estamos cansados en este momento, tenemos mucho por hacer todavía, pero, de alguna manera, digamos que ese ha sido el reto. Creemos que con todo el tema del pajareo, pues digamos que nos favorece porque son grupos pequeños, ¿cierto? Son unos estándares de calidad de aseo, de higiene que son elevados, de acuerdo si nos vamos en el mercado, digamos el tema de pajarear un poco solos, grupos pequeños, higiene, favorece el nuevo, el repetir los productos, las bolsas secas, o sea, nos va a poner un reto y creemos que podríamos lograrlo, o sea, muchos de acá nos están diciendo pronto acaba el COVID, queremos ir a Camaná, acá los esperamos, porque en realidad necesitamos poderles vender la lasaña, necesitamos poderles vender el alojamiento y sabemos que este tipo de personas como ustedes son los que nos van a permitir como retomar las actividades turísticas, por ahora estamos haciendo algo que no habíamos podido hacer mientras que que tuviéramos actividad turística. Yo creo que el COVID también ha permitido digamos valorar lo que uno tiene porque finalmente el hecho de vivir en el campo eso ha sido para nosotros maravilloso, si no hubiera sido o sea, no puedo imaginar todavía las personas que están encerradas en cuatro paredes, la verdad tengo que decirlo que me siento feliz de estar en un lugar como esto ante una situación como la que estamos viviendo. ¿Cuál fue el último registro de Camaná? ¿El cuaresmero? El cuanto nuevo, nuevo, nuevo. Sí, Taperana de Vía. Sí, para Semana Santa el Taperana, Taperana de Vía. Sin embargo, tengo que decir que el Taperana es esa ave siempre yo la conozco como el cuaresmero. Tengo que decir que esa no es nueva para Camaná. En el listado, sí. En el listado, sí. En el registro, sí. En el listado, sí. Pero yo siempre decía porque un amigo me enseñó hace en mil años de decir ah, ese es el cuaresmero. Siempre. Ah, ese es el cuaresmero. Pero ¿por qué el cuaresmero? Porque solamente aparece para la época de Semana Santa. Y dicho y hecho, él me dice ¿cómo se llama? Porque es que yo lo conozco como el cuaresmero. Y ahí es cuando él me dijo ¿cómo se llamaba? Estaba y tuve el privilegio de verla realmente hace muy poco tiempo. La vi. ¿Me dijeron esa cola? No sé si va. No pagala y soy igual que Natalia. Ah, mire, ahí la quiere. Aquí hay unas personas que quieren. Voy a darle la palabra así a Sherita Viajera que está pidiendo bien juegas. Aquí estoy. Acá estoy. Buenas, muy buenas tardes. Un saludo grandísimo desde el Valle del Cauca por allá a esas tierras llaneras a estas señoritas y señores. Muy chévere su proyecto. Muchas felicitaciones. Muy bacano lo que están tratando de hacer que es, lo veo yo como un ejemplo para que otros espacios de aviturismo también puedan meterse pues en la onda un poco más responsable con el ecoturismo. Entonces me gustaría preguntarles, bueno, primero me presento qué pena a Sherita Viajera. Yo soy productora audiovisual metida 100% en el mundo del pajareo. Hasta hace poco me encontraba recorriendo Colombia buscando sitios de pajareo, he hecho reportes donde Doña Dora acá en el Valle, en el Huila. También me he encontrado pajareando en algunos lugares del Meta y pues muy rico también cuando termine todo este tema ir a conocerlos, a visitarlos, a ver qué es lo que, qué es tanta belleza de la que hablan. Y la pregunta vendría siendo, pues como los veo tan pilosos y tan juiciosos, me gustaría saber qué estrategias tienen planeadas, qué están pensando para después de toda esta contingencia y toda esta locura como volver con todos los juguetes de pronto para continuar siendo un ejemplo para los otros muchísimos espacios de avistamiento de aves que en este momento están completamente parados. ¿Cómo van a afrontar ustedes pues este tiempo de cuarentena y de quietud y pues después de eso qué estrategias piensan hacer para que todo el mundo les llegue allá? Cuéntenme pues el chico. Pues lo primero que te podríamos decir es que tenemos parado un proyecto de Fundación Camana que es la señalización, lo que les contaba de la otra señalización. Tenemos todas las vallas, quedamos con todos los pagaritos hechos. Entonces lo primero que necesitamos hacer es instalar la señalización y tenemos el reto pues en nuestra programación teníamos antes de junio cuatro murales en el municipio. Entonces este tipo de imágenes asociadas a los senderos pues digamos que en este momento todo el movimiento de redes sociales, imágenes, pues es como yo quiero ir a visitar este lugar, ¿cierto? Entonces esta es como una de las primeras estrategias. Nuestro reto sí o sí es que las personas quieran visitar Restrepo, el pie de Monte Llanero, y que pues de alguna manera decidan quedarse en Camaná. Eso es por un lado, sin embargo pues también tenemos digamos que yo creo que todos nos queremos ver y abrazar. Entonces tenemos la ilusión y tenemos la esperanza de lograr personas que de pronto no están tan lejos, Bogotá, muy cerca y que sean estas primeras personas con las que estamos seguros es una casa digamos Johnny Lina, es una casa que se cuidan que han pasado la cuarentena, nosotros también hemos pasado la cuarentena, los queremos recibir, queremos recibir a Osvaldo, queremos recibir a varias personas digamos estos pequeños grupos digamos que en este primer ejercicio, ¿cierto? Yo creo que el reto no es solamente cómo hacer que venga, eso creo que ya lo estamos haciendo, mejorando lo que se está mejorando, mostrando lo que hay, cuidando lo que hay y tratando de que haya más, pero el reto es cómo los vamos a recibir bien, porque no creo que no haya una sola persona que ya se imagine en el que bueno, listo, ya no, pero como que venga, ¿será que yo me le puedo derrimar a usted? Venga, ¿será que todo el mundo va a tener como, bueno, mucha gente va a tener ese miedo de que es que ¿cómo hago? ¿lo recibo? ¿no lo recibo? ¿lo saludo? ¿no lo saludo? Es como tener esa, alguien decía que no es aislamiento ni no alistamiento, ¿listo? Entonces vamos a tener medidas de limpieza, de higiene, de seguridad, ¿cómo voy yo a hacer para ese turista que viene? ¿cómo hago para recibirlo, para que él se sienta seguro y yo sentirme seguro atendiéndolo a él, pero de una forma amena, ¿sí? Ya no, que no se vaya a convertir como en el usted allá y pienso yo, ¿sí? Como que no haya ese rechazo a la gente, es lo más, lo que hay que tener. Más miedo. Más miedo. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Robinson Duque que quería hablar. Sí, muy buenas noches para todos. Pues, felicitar a la familia Camaná por esta excelente iniciativa tan bonita, tuve la oportunidad de conocer a Natalia en un proyecto que se denominó en su momento Proyecto Páramos en su nombre resumido, en el cual logramos el registro de 30 predios como reservas naturales de la sociedad civil. Tengo entendido que una compañera que trabajó conmigo que se llama Lorena Ortiz tuvo algunos acercamientos con ustedes para tratar de fortalecer esa red de reservas que se logró consolidar en el Proyecto Páramos. Digamos que en primera medida me gustaría conocer cómo vieron esa experiencia. Pues, Nata, digamos que tuvo la oportunidad de trabajar en el proyecto y en segunda medida desafortunadamente pues, Nata no nos pudo acompañar en el siguiente proyecto que fue la formulación de unas estrategias de desarrollo de turismo de naturaleza para cuatro áreas protegidas de Cundinamarca. Una de esas áreas protegidas es muy interesante y muy particular. es un distrito de manejo integrado que queda al occidente de Cundinamarca se llama Cerro El Tabor. Está entre los municipios de San Juan de Río Seco, Pulí y Beltrán allá en el valle del río Magdalena. Digamos que desde la comunidad siempre ha habido una iniciativa muy interesante y desde la misma autoría ambiental por declarar el área como unaica un área de importancia para la conservación de las aves. No se ha logrado realmente pues desconozco por qué desde el Instituto Humboldt no se le ha dado digamos la fuerza que requiere pero sí me gustaría saber de qué manera podemos organizar un intercambio de experiencias con estas comunidades a el rancho Camaná. Digamos que muchas veces pues la gente es muy escéptica y pues digamos que lo que piensan es hasta no ver no creer y digamos que este es un ejemplo claro que realmente digamos se puede consolidar un ejercicio muy interesante alrededor del avistamiento de aves desde ceros prácticamente que es un poco lo que ustedes han hecho ese era un poquito digamos lo que quería como comentarles Sí digamos Madre estuvo en charlas contando la experiencia en qué municipio fue en la laguna Enuaque 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 y digamos hay algo muy importante de la región andina es que el contexto de trabajo en equipo y de red es mucho más cercano digamos que yo he podido trabajar en la región andina y en la sabana la sabana quizás por la extensión porque son pintas más grandes porque me veo digamos con menor frecuencia tienen otras maneras de relación la región andina es mucho más amorosa entonces al ser amorosa al compartir el hacer el pan el sembrar juntos la minga digamos que hay algo importante de ahí es del trabajo en equipo y entonces me parece muy sano traer a colación los primeros años de creación de la red de reserva natural es de la sociedad civil Resnatur porque Resnatur nace a través de todas estas mi madre dice locos que me gusta el punto de la conservación y la cultura entonces digamos que el poder el poder crear esos lazos esos lazos de conservación ahora yo soy totalmente digamos afín a que la conservación se debe crear desde el amor y pongo el caso de herederos del planeta en el que yo enseño a conservar simplemente a través del juego si un niño juega y es feliz aprende a amar si aprende a amar aprende a conservar entonces el poder llegar a digamos crear toda una lógica de conservación desde el amor desde que me gusta desde que yo no apruebo la cacería o desde digamos el reconocimiento de esas buenas prácticas digamos que eso sería lo primero la región andina tiene algo a favor para la conservación y para el tejido y dos hay que encontrar cuál es la esencia uno de pronto a veces tiende a presionar la conservación y hay que buscar qué es lo que mueve la conservación detrás de cuál es qué es lo que hace que ellos amen por ejemplo el nacimiento del agua por ejemplo el monte para sacar las estacas para el cultivo de fríjol entonces ellos aman el monte todos amamos el monte por alguna razón y si uno logra hallar cuál es la razón que motiva el amor uno puede llegar a decir oiga listo trabajemos en conservación y en eso digamos que el mejor ejemplo pues porque nosotros somos hijos de ese ejercicio es el Resnatur Resnatur tuvo unos años amorosos con con varias entidades de cooperación internacional donde se realizaron varios ejercicios de caracterizaciones de capacitación de caracterizadores de estudios de suelo y era lograr promover ciertas ciertas cosas entonces eso sería con respecto al reservas naturales y con respecto a turismo yo tengo que decir que a veces creemos que todo debe ser turismo y de pronto en estas áreas tendríamos que buscar quién está o sea a veces llegamos a los territorios y todo esto va a ser aviturismo bueno y cuáles son las aves chéveres que va a venir a haber y quién está en capacidad de transformar el alojamiento es preferible iniciar con dos con tres juiciosos que van a lograr promover en los demás el perrenque entonces es preferible arrancar con unos poquiticos sobre todo en las zonas de influencia de las áreas protegidas para que ellos digan porque finalmente la área protegida digamos que tienen unas figuras de conservación ya pero digamos en DMD y en estas cosas lograr que haya ¿cuáles son los perrencosos? listo hágale venga a ver venga le traigo al pajarero que le va a ayudar y pues bueno digamos que ya sería alargarme alargarme un poco en todo el ejercicio no sé si tú quieres de pronto no la síntesis es básicamente esto en varias cosas en turismo en las que yo he estado en muchas en muchas ocasiones quieren a ver las instituciones quieren que sea a muchos ¿sí? a los 30 a 40 pero si se sale la mitad no esto no está funcionando para mí es más práctico y más eficiente poner a uno o a dos que sean los que le están metiendo la pica los que les gusta y cuando ven que a esa persona le está yendo bien y que está haciendo bien las cosas entonces este no yo también quiero y voy a empezar a hacerlo porque querer motivar a muchos puede ser que no se motive ninguno porque este no le gustó este no este quiso ah que pereza esto no esto no es ¿sí? entonces querer hacer las cosas con muchísimos pues sí rico que todos quisieran y que todos le metieran la ficha pero no todos lo van a hacer entonces con uno o dos que después motiven a los demás eso es básicamente algo como la competencia antes como este le está haciendo y mire que está haciendo bien las cosas pues entonces venga yo también le hago que sea una o dos personas las que motiven a muchos y no un montón que se desmotiven entre todos básicamente perfecto digamos que en el ejercicio que nosotros logramos hacer inicialmente ya tamizamos ese equipo y ya tenemos unas tres o cuatro personas que le quieren meter toda digamos toda la gana y la garra digamos al tema me gustaría digamos como les decía poder organizar con ustedes un intercambio de experiencias llevar a estas personas a esta área protegida que se den cuenta que realmente si tiene un futuro digamos lo que se está pensando para área protegida como les digo ese es un poquito digamos el tema y digamos complementar un poco lo que Nata decía que es clave y es pues poder organizar unas jornadas unas actividades de caracterización muy claves porque pues digamos que tiene un potencial pero pues digamos que toca hacer una caracterización juiciosa para poder saber pues que le vamos a ofrecer al turista como tal o al visitante que ave va a venir a ver y esa es un poquito digamos lo que la otra pregunta y es de qué manera y con quién a quién podemos contactar para adelantar unas actividades de caracterización pues digamos que para cerrar un poco ahí como como esa conversación yo te podría decir estamos a la orden o sea chévere volverte a encontrar sí perfecto conozco este y pues digamos que es eso ahora quiénes mira de pronto los estudios pueden decir el biólogo ornitólogo y no voy a entrar en debate en esto pero hay pajareros hay gente que le ha pajareado a ese lugar lo primero en esa caracterización es saber quién ha estado ahí quién digamos que desde Fundación Camaná Podemos nosotros estamos acá para todo el intercambio de experiencias acabo de poner nuestros contactos el primero es el teléfono de mi madre el de Elvis y mi persona el correo electrónico de mi madre y el pero hay algo importante y es el caminar el territorio es demasiado valioso miren Elvis o sea Elvis no es biólogo ornitólogo entonces no hemos podido acceder a algunos estudios cierto que digamos se dan acá pero se ha pajareado este lugar con toda la rigurosidad del mundo entonces poder encontrar quién es la persona que está ahí y digamos en esta región andina pues digamos que estaría Marcos Baldo hay muchas personas en la región andina asociadas a estos territorios que pueden ayudar a ser no unas caracterizaciones y yo tengo mi debate no una caracterización desde lo biológico sino si tenemos un fin turístico para el turismo entonces porque podríamos hacer inventarios demasiado juiciosos pero tenemos es que ver cuáles son los valores objeto de conservación para la y cuáles son las especies claves de turismo pero dale de una digamos linita también aquí está diciendo cuenta con nosotros para el intercambio experiencias con fundación o sea pues ya nos podemos poner en contacto si quieres escríbenos al whatsapp y de uno dale perfecto y soy amigo de lo que planteas tampoco soy muy amigo del tema de que esto tiene que ser para biólogos expertos ornitólogos bien muchas gracias es malo triste lo de la gallina campesina en el río dale no sé quién quiera de pronto seguir Marco Aurelio Bernal que está pidiendo la mano y después sigue Fernando Santiago marco aurelio hola buenas noches hola marco salud me escuchan claro que sí hola señora marta don elvis cómo están qué gusto por acá tomando yo no la verdad quisiera aprovechar el espacio que me regalan acá y es sencillamente es para felicitar este gran trabajo que han hecho en Chocamará y como ustedes lo dicen orgullosamente pues es un trabajo que vienen desarrollando hace varios 20 tuve la oportunidad de verlo con un trabajo muy bonito con la comunidad y la verdad que es de la ceniceta y las ganas que tienen para seguir y además que pues el equipo el equipo con el que cuentan pues es Didia Natalia con esa líder que tiene la señora Marta con su carisma y la parte técnica del señor Elvis que también pues en mi concepto es de los guías que tienen en el país ha recorrido todo el departamento y tiene un terreno muy importante pues la verdad que aprovechar el espacio para dar unas felicitaciones que viene muy difícil don Elvis entonces pues un abrazo para todos y no olvidar también vale la cuñita la verdad es que pajarien y que no tengan arnés los mejores arnés un abrazo para todos muchas gracias feliz noche sigue el señor Fernando Santiago buenas noches buenas noches buenas noches bueno quiero empezar por darle un saludo especial a Ana Pica a Natalia y a Elvis pues de parte de Fernando Santiago pues como ya ya saben ellos y pues para presentarme estamos tratando de sacar adelante el proyecto de Sendero Las Aves aquí en la vereda de Buenavista en Villavicencio yo lo que quisiera hacer es una como una especie de marco conceptual para el tema del turismo de naturaleza en no solo en el Meta sino en Colombia o sea nosotros nosotros somos como no tenemos como en otros países esas grandes arquitecturas castillos iglesias ni mucho menos parques temáticos donde le podamos tratar de aglomerar ese tipo de turismo nosotros en que somos fuertes pues en nuestra biodiversidad de por ende pues que ocupamos también los primeros lugares en Aves y pues los bosques lastimosamente si estamos tratando de destruirlo también no sé si sea muy radical y en otros dirán que es que vamos en contra de nuestra cultura pero es que también todo gira ese entorno al ganado y al mirar en esas los potreros que parecen mesas de billar y tumban el monte para meter ese ganado hasta las mismas orillas de los ríos y los caños entonces una forma como decía Martica de ser nosotros los locos del turismo ambiental se trata de eso de que no es que sigamos siendo los locos ni digamos por decir algo ruedas sueltas satélites sino que seamos el turismo que en realidad va a propender por el cambio de nuestra manera de pensar hacia ese tema si bien estamos también tenemos un cuartico de hora con el tema del que ocupamos los primeros lugares en las plataformas de vivir pues también asusta el hecho de que la tasa de forestación en el meta y en nuestros departamentos vecinos sea tan elevada por eso quiero dar un fraternal abrazo a todos los que a todos los que en realidad le están metiendo el alma y el cuerpo al tema del aviturismo y del turismo de naturaleza en Colombia ojalá que aquí todos los que estén aquí en estas reuniones o la mayoría sean de esas personas que no les dan miedo cambiarse de ese viejo turismo que ya es anárquico que no saben mejor dicho dónde está parado y dónde está sentado que nuestra verdadera riqueza es nuestro medio ambiente muchas gracias muchas gracias fernando gracias comandante chao John Jairo ¿sabes? si hay alguien más yo estoy revisando un poco gracias tenemos una pregunta en Facebook Live de parte del señor Andrés Parada dice que es de una empresa que se llama Ecotribal turismo de naturaleza incluyente y que trabajan con personas con discapacidad pregunta ¿qué experiencias han tenido ustedes trabajando en cámara con personas con discapacidad? pues digamos que realmente la única persona con discapacidad que hemos recibido fue ha sido Juan Pablo Culazo que tiene una limitación ¿cierto? pero de resto incluso nosotros dentro de la adecuación que hicimos el año pasado de aquí del alojamiento casualmente fue habilitar una habitación que está especialmente para personas con movilidad reducida entonces se hizo la adecuación en el baño incluso es súper amplio digamos la habitación todo es supremamente amplio para personas con movilidad reducida pero digamos que no hemos tenido más experiencia con personas de este orden pues el reto el reto que tenemos digamos de poder llegar a tener la infraestructura adecuada para poder recibir incluso pajareros que desde muy digamos si vemos este tipo de habitación pues de área social tenemos los corredores externos para silla de ruedas tenemos todos con rampa ¿Puedo compartir la pantalla por favor? Todavía no está ya no está Yo la quité para que se vieran ustedes Listo entonces estaba mostrándoles que aquí se ve que todo es rampas todo digamos que nosotros hicimos un ajuste de nuestras infraestructuras y por ejemplo esta es la habitación es una habitación que tenemos exclusiva para personas con discapacidad con movilidad reducida entonces están las camas sí pero digamos este es un baño mucho más amplio eso hace parte también digamos que toda la norma de todo el protocolo de servicio el restaurante pues también estamos haciendo como todo el tema de rampas es decir alguien con movilidad reducida puede acceder a Rancho Caminá y estar en los comederos y pajarear y pasarla bueno y pues sí digamos que la satisfacción de haber sido acompañantes es de Juan Pablo pues Juan Pablo además todos quienes lo conocen además es un bacán pero pues ser guía de Juan Pablo a las 2 de la mañana en un bosque eso tiene su reto en un bosque en un monte buscando el Aigolius a Risi digamos que tiene sus retos pero lo logró Elvis pero se logró lo logramos porque estábamos ambos el reto fue para nosotros para él no sé qué tan difícil haya sido aparte de la dificultad del terreno pero sí estar a oscuras acompañándole en un terreno bastante difícil pues bosque de niebla humilde frío resbaló sobre el suelo con mucha roca es 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 difícil no fue imposible pero sí bastante difícil entonces pues la idea y el reto es siempre poderse uno acoplar a a estas situaciones digamos que sí un poco de eso bueno tenemos acá a Sara Colmenares que quiere hacernos una intervención también bienvenida Sara que también estuvo en esas travesías con nosotros como están nos ven ay por dios Juan Pablo está por ahí qué bien un abrazo les quería mandar un abrazo un abrazo grande estoy por acá por Bogotá con Sara me vengo a vivir a Colombia así que súper feliz y bueno ya que sacaron una colación este tema yo soy súper grato a Elvis a Natalia y a Marta porque me recibieron en Camaná hace un par de años y sí la primera vez que vino un Global Big Day en Colombia me recibieron súper bien y después lo que decía Elvis de la ida a la reserva a las palmeras que no es fácil es un terreno súper complejo pero la verdad que ellos todos nosotros porque cuando uno tiene alguna discapacidad es un equipo la persona con discapacidad tiene que decir claramente qué es lo que requiere y la otra persona le va a decir bueno yo te puedo atender esto y esto y esto es como algo coparticipativo entonces la experiencia que Elvis hablaba de la reserva a las palmeras fue tal cual no es un camino fácil pero se logró se pudo grabar ir caminando a la noche para grabar esas lechuzas todo resbaloso creo que Natalia se debe acordar de la caída formidable que tuvo en el cordiano a la vuelta hacia el camino principal pero creo que de eso se trata ¿no? de sí bueno hay un cliente con discapacidad pero como operador ¿qué puedo hacer para que ese cliente se sienta uno más y como que no se sienta como como un estorbo ¿no? que se sienta integrado incluido y que pueda disfrutar que pueda tener una experiencia que para esa persona sea lo mismo para mí fue muy lindo escuchar la lechuza y tal vez para Sara fue lindísimo ver un atardecer entonces yo creo que esas cosas se complementan y al final todos en un paseo turístico terminamos teniendo satisfacciones que pueden ser distintas pero llegamos al punto en común que es haber disfrutado el destino haber disfrutado como uno fue recibido y divulgarlo ¿no? y promoverlo me parece que va por ahí la goza muchas gracias tome mucho tiempo muchas gracias Juan Pablo muchas gracias Juan Pablo bueno también hay una pregunta mi nombre portiano Juan Pablo eso tampoco la olvido ay es con vino con vino y todo qué bien muy claro excelente bueno hay una pregunta de Camilo de Eco Hills le interesa el tema del turismo de mariposas cómo es el turismo de mariposas en Camaná ay maravilloso tuvimos la fortuna a través de una a través de Luis Manakin de contactarnos con una persona que se llama Freddy Montero y con Freddy el año pasado hicimos un primer reconocimiento de todos los senderos y pues no primero porque volvemos a lo mismo Camaná de hecho estableció como un objeto de conservación las aves y las mariposas nosotros tenemos un registro digamos interesante 120 polillas 90 mariposas dentro de Camaná pero además tenemos los senderos en la zona de influencia que son de pajareo pero pues obviamente al ser de al tener un buen estado de conservación digamos que es fácil la observación de mariposas con Freddy Montero hicimos un ejercicio muy chévere el año pasado esperamos tener nuestra guía de aves de perdón de mariposas pronto también esperamos que sea un resultado de COVID-19 pero pues es muy chévere porque digamos es el pie de Montellanero digamos que nosotros somos una zona hotspot un punto de vida caliente entonces digamos que las aves y las mariposas además pues porque pueden volar y ya digamos los expertos saben un poco más de esto pero pues tenemos mayor biodiversidad por metro cuadrado entonces tenemos varias morfos interesantes no solamente la azul común sino pues digamos la más plateada mañanera y pues unas subespecies endemitas ahí interesantes de unas mariposas chéveres no no tenemos la experticia técnica como si de pronto tenemos a Elvis para las aves pero sí con Freddy Montero hemos venido haciendo el ejercicio y ya que tú me perdón ya que Natalia lo es de las mariposas también tengo que decir que también muchos expertos en mamíferos están visitándonos también y tengo que decir que por ejemplo aquí se ha visto el oso el oso hormiguero pero también nos están llegando hemos visto el en este momento nos está llegando el mono maicero aquí a Camana también en la familia y los micos los agotus y por ahí una que otra vez nos ha visitado el mico ardilla digamos que son los piojosos se llama nuestro 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 nuevo anfitrión nuestro nuevo huésped me gustaría complementar un poco lo lo anterior en cuanto a las personas con discapacidad yo creo que es es tener la disponibilidad sí tengo que contar una anécdota que viví con un amigo por el cual yo llegué al meta él es de Santander Edison Vargas de Travesía Aventura yo llegué al meta fue a trabajar en Cuba haciendo rafting y haciendo rafting pero viviendo en San Gil Santander haciendo rafting una vez él y yo hicimos un recorrido de rafting para una persona cuadrapléjica obviamente pues no era el recorrido extremo la parte pues de los rápidos fuertes cuando nosotros nos dijeron pues van a los dos a hacer un recorrido de la mitad del recorrido hacia abajo ay no que pereza pero es que hay una implicación va a ir una persona cuadrapléjica va a ir en una camilla y va a ir acompañado con dos personas además los van a grabar como que es un reto aunque en ese momento uno está con ganas de la adrenalina que vamos para los rápidos y tener que hacer un recorrido plano pues como que pero el poder hacer ese recorrido con esa persona que no podía ver el paisaje porque estaba acostado en el piso del bote que nos tocó quitarle un cilindro el cilindro de la mitad para poderlo acostar pero ver este señor en ese bote acostado llorando de la felicidad porque él decía que en ninguna otra parte le habían permitido hacerlo puede que en su momento hace creo que ya hace 10 años alguien diga pues no la irresponsabilidad pero asumimos el reto y la persona llegó segura a su sitio obviamente nosotros llevamos dos amigos más para que nos ayudaran a remar pero el poder entregarle esa experiencia a ese señor esa vivencia y que saliera feliz es demasiado gratificante entonces no solamente es preparémonos porque yo me puedo preparar en X cosa pero lo que pasa es que esta persona tiene otra condición diferente para la cual yo me preparé y no es que como yo no entonces no le hago no tratemos tengamos la disposición y poderlo hacer eso es es lo más importante poder tener la disposición yo puedo tener el sendero para que la silla de ruedas vaya por tal parte pero si yo no tengo la disposición de hacerlo con gusto y de que esa persona se sienta bien con lo que yo estoy haciendo es creo que yo creo que es lo más importante la disposición más que que otra cosa ahorita no no estamos pensando aún en vender mariposas como producto en camana tenemos hemos recogido algunas perdón no puedes alcanzar hemos recogido algunas que se mueren que que digamos ya no no las pues sí y hemos logrado hacer este tipo de cosas que es un reloj pero con ciertas florecitas y con alas de mariposas que encontramos todavía no lo creemos el tema de venta pues digamos que los mariposas igual siempre pues hacen capturas algunas personas nosotros simplemente recogemos recogemos las alas que están por ahí y pues estamos poniéndole un valor agregado a través de las artesanías de Elvis que pues también que es a través de la marca que hemos denominado Paradise entonces sí esto pues ya que nombro las artesanías en mi caso yo puedo decir que desde hace desde el 2003 que inicié el punto de turismo en el Quindío porque soy de allá inicié con rafting con callas con rapel caminatas sí la mayoría del tiempo que yo no estaba trabajando con guianzas con recorridos mi mayor entretención es hacer artesanías sí hacia artesanías en Guado hacia collares hacia una cosa y hacia la otra lo que hace que llevo en el meta igual cuando no estoy en turismo no estoy haciendo recorridos me pongo a hacer artesanías yo hago bolsas secas yo hago arneses para binoculares o hago collares o hago un reloj o hago otra cosa me entretengo y esto me ayuda a poder subsistir no meter como dicen no meter todos los huevos en la misma canasta porque yo no me puedo cerrar a vivir solamente del turismo porque pues cuando no lo hay ¿cómo hacemos? poder innovar en algunas cosas y pues ahorita que lo nombra Natalia pues la marca Paradex es básicamente eso accesorios para la actividad de observación de aves como las bolsas secas para guardar los arneses los repelentes ¿sí? por cierto hay un montón de repelentes que me puse a preparar y pues ahí está arrumado bueno pero ya llegará el momento de venderse cuando pase el COVID-19 pues en realidad sirve para COVID porque tiene alcohol clavo citronela citronela cultivada en camana y eucalipto y eucalipto muy bien excelente tenemos el señor John Edison Samudio bien santificio uy no pues mencionar que o sea camana siempre ha sido una gran experiencia y lo que quería comentar en realidad es la importancia de la conservación y no o sea no tanto desde el punto de vista formal como como lo tienen en camana y en muchas fincas en la orinoquía que es como el tema de reservas de la sociedad sino el tema de la conservación desde la concepción y desde el vivir de las personas y en el caso de Camana pues creo que eso es un tema que es lo que en gran medida nos ha llevado a a tener lo que hoy en día tienen ese lugar tan chévere entonces quería así como resaltar el tema de la conservación pensando también en la persona que preguntó antes sobre sobre cómo digamos trabajar con reservas de la sociedad civil entonces lo importante no es tanto el tema de la formalidad sino que de verdad haya un convencimiento y que eso esté como en la mente y en los planes de de los propietarios que es como en este caso antes había comentado que que uno de los ganchos más chéveres también de Camana son los los nocturnos que que no los han comentado ni los mostraron en las fotos que eso también me parece un tema muy chévere era solo eso no tenía preguntas ya después les preguntaré gracias John y una pregunta ¿se le pasó la tristeza? no no antes de que me acabara la tristeza algo que tengo para comentar es que finalmente fíjate que el caso nuestro nosotros cuando adquirimos este predio que era una finca ganadera fue en el año 93 en el año 2000 ingresamos a la red de reservas naturales de la sociedad civil que es res natur no quiere decir que esa organización fue o sea el que nos permitieran entrar con un potrero de ganado a una red de reservas solamente con un proyecto con una planificación estratégica creo que fue crucial pero hasta el 2014 nosotros tomamos la decisión después de estar plenamente convencidos de ingresar al RUNAP o sea al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas entonces fíjate que han sido también unos procesos y ahí vamos y ahí estamos en la lucha y estamos plenamente convencidos de que la conservación definitivamente es una maravilla ahora puedo enlazar lo que usted nombra los autos y pasar la pregunta que nos hacía ahorita no recuerdo el nombre sobre el reto para recibir o para hacer que vengan pues esos autos la última persona que ingresó a Camaná fue un ciudadano español que me contactó por Messenger preguntándome por los autos pues listo sí yo le doy información pero yo no me imaginé que a los 10 minutos él no fuera a estar allá en la puerta lo recibimos pero la verdad fue y ahí es donde yo enlazo ese miedo que ojalá no lo vayamos a tener o que podamos hacer algo para no de pronto hacer sentir mal a esa persona que viene a visitarnos pues porque con el man yo no le iba a decir no pues qué pena hermano pero no puede entrar el man ya estaba ahí sí pero pues fuimos a buscarlos y desafortunadamente aquí en Camaná no estaban porque ahorita el mono maicero que nos está visitando pues él también tiene ellos no no solamente comen bananito y también comen carne sí entonces los tenía desterrados de su sitio pero fue ese susto como que usted allá lejos yo acá el man como queriéndome preguntar más cosas que él era el guía yo no sé una empresa muy importante pero como que bueno yo a este man no lo voy a hacer sentir mal pero pues duré más o menos 15 días con la duda y ese man estará con eso será que me va será que vamos a estar contagiados será que yo lo acompañé hasta el punto donde lo pudimos donde se los mostré ya bueno sí bueno hasta luego que le vaya muy bien y me vine sí pero pero es eso ese susto ese miedo que no nos vayamos a aterrorizar nosotros con la gente que venga ese es el mayor reto y los aotos pues ahí están ya volvieron ya tienen otro sitio ya los hemos visto por aquí cerquita de la casa buscando comida en la noche y se han dejado tomar fotos ya que los no yo no super muchas gracias bueno yo creo que aquí está sobre la palestra todo el tema de los protocolos que hay que empezar a pensar para el tema de lo que se viene después de el COVID ustedes han sido pues muy proactivos en empezar a pensar en estas cosas que yo creo que ya todos estamos empezando a imaginarnos que hay que hacer y pues los felicito de verdad que ustedes son un ejemplo les agradezco mucho por haber estado aquí en esta reunión veo que no hay en este momento más personas si hay alguien que quiera hacer un último aporte y si no pues para ir cerrando la reunión ya sí si hay una última pregunta de Claudia sobre la importancia de si quieres Linita escríbete ahí el correo de la fundación y un poco podemos compartir pero vemos que más allá de los beneficios que hay varios beneficios que se pueden gestionar en un municipio como es quizás la exoneración de algún porcentaje del impuesto predial como reserva natural quizás hacer parte de los espacios de planificación y gestión que existen en temas ambientales como incluso la formulación de planes de desarrollo municipal planes de esquemas de ordenamiento territorial es decir es tomar una palabra pero pero más allá de esto digamos que es poder trabajar en la conservación y cuando somos más una cosa es decir somos una reserva natural que es 1.7 hectáreas y otra cosa es decir somos parte de una organización que en este momento olvidó las cifras de cuántas hectáreas estamos aportando en términos de conservación privada de las reservas naturales incluso a través de organizaciones articuladoras salud Fernando este a través de las organizaciones articuladoras pues un poco la gestión de proyectos y el poder trabajar en grupo entonces digamos que estos son además de ser tenidos en cuenta podría extenderme un poco más en temas de reservas miren que ha sido muy chévere porque hoy ya hay dos intervenciones a través de reservas naturales y es esto un poco las palabras de Fernando el tema de la ganadería el tema de los impactos todos lo solucionamos y entre todos trabajamos juntos y pues digamos que para cerrar hay muchas personas que están en una ciudad pero hacen muchas cosas maravillosas hacen parte de parques nacionales de organizaciones hacen aportes a la investigación la conservación o simplemente son turistas conscientes que apoyan a este tipo de experiencias saludos a Daira también Osvaldo a la familia a todas las familias que están acá porque este es un proyecto de familia como nada es Carlos Marta y Natalia mi padre siempre está pero también tenemos al novio mío que es que es con quien este es el equipo estos somos los tres pero pues también tenemos a Rialdo tenemos a Janet tenemos digamos varias cosas tenemos varias cosas pues digamos que hacen parte somos Fundación Camaná somos Esquisa Ecos somos Meta los esperamos en Restrepo Meta para poderles compartir un poco de nuestros ejercicios quizás cada día si ya vinieron la próxima vez que vengan van a encontrar y todos los días nosotros vamos a estar trabajando para hacer las cosas bien mamá decirles que muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio que aquí siempre tenemos las puertas abiertas para todos siempre siempre estamos dispuestos a compartir lo poco que sabemos y a recibir también mucho de todo lo que ustedes nos van a enseñar entonces este es un compartir entre todos y bueno muchas gracias y aquí seguimos y aquí seguimos en la juega bueno mucho gusto por aquí Elvis de verdad muchas gracias a todos auxilio que lo dieran ay hombre el bispo bueno esperamos poder ir a rescatarte pronto pues muchas gracias a todos a todos gracias que estén muy bien bueno mucho gusto gracias a todos chau 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 chau